Programa Recreativo Y desde ya comienza Gerencia para Todos Una nueva visión del mundo de los negocios Porque hoy día Los nuevos emprendimientos Son posibles Gerencia para Todos Con Rafael Líbez Por 88.1 FM Bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa De Economía, Gerencia y Emprendimiento En Venezuela Soy Rafael Líbez Y nuestra idea es Transmitir información útil Para aplicar la gerencia en sus vidas Y ser más felices Vamos a continuar conversando Sobre la construcción De nuestras propias máquinas financieras Para construir emprendimientos exitosos Aún en las circunstancias más difíciles Para surfear la inflación Entre otras cosas Que es necesario enfrentar Hemos hablado De el progreso financiero Que debemos tener De acuerdo a nuestras edades Esto no es limitativo Y fíjense Hay varias etapas Podríamos hablar de 5 o 7 etapas En el progreso financiero De cualquier persona En la primera etapa Que puede ser de Hasta los 18 años Estamos construyendo Nuestros paradigmas financieros Eso es muy importante Porque a veces Casi siempre En la mayoría de los casos Nosotros no tenemos No tenemos paradigmas financieros Adecuados Quizás tenemos Lo que aquí llamamos Virus financiero Esos virus financieros Hacen que Los surcos de nuestro cerebro Piensen que el dinero es negativo O que La gerencia no se aplica En las vidas De cada uno de nosotros A cualquier nivel Sino que únicamente Se aplica en las grandes corporaciones Y descuidamos Nuestro principal recurso Que es el tiempo Y hay que utilizar el tiempo productivamente Inclusive para corregir Esos paradigmas financieros Uno es el que Tiene que ver con la construcción De nuestra relación Con el dinero y el emprendimiento Que debe ser una relación Normal Sin miedos Y eliminando cualquier tabú Fíjense El dinero es un recurso Que se utiliza De Múltiples formas Es como un martillo Puede construir Una estatua bellísima O destruir una casa Vamos a continuar conversando Sobre paradigmas financieros Luego de la siguiente pausa Ya regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!